Música Primero quiero agradecer a Rubén el operador la música que eligió, la verdad que está muy buena, muy bien Rubén Y al Chelo Ayala, por el escenario acá, la escenografía fantástica Le doy la bienvenida a Pablo, Pablo trabaja con nosotros siempre detrás de cámara Hoy frente a cámaras para hablar, lo conocen La gente participó, de los distintos modos, las redes sociales que tiene el programa, ¿no? Por supuesto Gastón, hemos tenido repercusiones en las redes sociales Algunos comentarios que nos han dejado, las recordamos, las vías de comunicación para que lo puedan hacer también La página web, ya lo saben, radionacional.com.ar El Twitter de Apuesta Nacional es arroba apuesta nacional El Facebook Apuesta Nacional Y por mail, si quieren hacerlo también, es apuestanacional arroba gmail.com Algunos comentarios entonces, Ingrid Davila James nos dice Suerte, Elizabeth Lanata nos cuenta que pudo apreciar el primer video En alusión al primer programa de Apuesta Nacional Como un informe necesario sobre una política en materia social Tema en parte polémico y de actualidad Cristian Boyanovsky Bazán nos dice felicitaciones con todo Y Claudia Pasosoria nos dice que le encantó el programa Lo mejor para ustedes en este inicio de ciclo Bueno, agradecimiento a cada uno de ellos Hay uno que se llama de apellido Lanata Sí ¿Tendrá algo que ver? Vaya uno a saber Me parece que nos están siguiendo Y le doy la bienvenida también a Nicolás Parra Otro de los integrantes, miembro casi fundacional de este proyecto Apuesta Nacional Que le damos la bienvenida ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo estás Gastón? Muy bien Muy buenos días Qué tragedia que trajimos, eh? Sí, me tocó venir el traje hoy los miércoles Pero, bueno, me está ahorcando acá la corbata También vamos a hablar, obviamente, como fue lo del primer bloque con Mario Sosa Estamos tratando en este programa especial el tema de fondos buitres El tema del canje de la deuda Y estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Quemec Él es sociólogo, parte del grupo de estudios de Economistas Nacional y Popular del GENAP ¿Cómo estás Gonzalo? Buen día Hola, qué tal, todo bien Bueno, lo que te preguntaba, le preguntábamos recién a Mario, lo charlábamos con él En relación a este nuevo, si se quiere, mapa internacional que se da a partir de un caso testigo Como parece ser el de la Argentina Con el fallo del juez Griesa Se conoció la decisión de Soro Se conoció también la decisión de otros fondos De ir e iniciar acciones legales contra el Banco de Nueva York Algo que muestra a las cosas claras Que la posición que está teniendo la Argentina es la correcta, ¿no? Claro, tal cual Si lo pudiéramos, digamos, sintetizar en una frase Sería, la Argentina es hoy una alternativa Frente al rumbo económico y político que muestra el mundo, ¿no? Es una alternativa La cuestión es a veces preguntarse Cómo y por qué llegamos a hacer esa alternativa Y que a la forma dominante hoy de hacer dinero Y además de manejar la justicia Que es lo que está mostrando el caso de los buitres Si vos ves lo último que pasó recientemente Con este default selectivo Que, digamos, de alguna manera salió de la sentencia de Griesa Ves que también se activaron Nuevos instrumentos financieros, digamos Nuevos productos que fueron los seguros de default Que han, digamos, hecho ricos Literalmente a un montón de intermediarios Entre ellos el fondo de Paul Singer Por el mismo default, digamos Generado por la Griesa, ¿no? O sea, el sistema, digamos, financiero económico Ya es abiertamente irracional Está completamente desenmascarado Que el procedimiento, digamos De cómo se fuerza un fallo Para sacar aún más rentabilidad Rentabilidad que no tiene ninguna base real Ninguna justificación Es puramente, digamos, parasitaria y especulativa Es decir, sistema económico, financiero internacional Hoy por hoy es descarado e irracional Por un lado Por el otro lado La Argentina, digamos Ha pagado, ¿sí? Ha pagado, ha transferido el dinero Para realizar el pago Efectivizar el pago a sus bonitas Y ahí ha aparecido La contracara De esto que vemos En el sistema económico Que es un sistema político Judicial Dominante Que es el norteamericano Que es absolutamente autoritario Y arbitrario Decretó Que no se iba a efectivizar el pago Y por otro lado Dejó que algunos grupos financieros Como por ejemplo JP Morgan Pagaran ¿Sí? Es decir, es arbitrario Beneficia a algunos grupos Y no casualmente son los grupos más grandes Digamos De intermediarios financieros Y a otros los perjudica ¿No? Entonces frente a estas dos cosas ¿No? Un sistema económico irracional Sin que prese no tener Ningún tipo de lógica Excepto El beneficio Individual Y el colapso Global Digamos Del resto Y además un sistema político Judicial Totalmente autoritario Arbitrario Que no sigue ningún criterio Ni de Ni de principios Ni de racionalidad Tampoco Es decir Dos caras Digamos De una misma moneda Eso es lo que ofrece el mundo Y como decíamos al principio A partir de tu pregunta Creo que la Argentina Es justamente La alternativa a eso Nico Sí Gastón ¿Cómo estás? La Argentina Le revocó Al Banco de Nueva York La posibilidad de representar A sus clientes Aquí en nuestro país Es un banco Que no tiene la posibilidad De operar en nuestro país No obstante representaba A clientes en la Argentina ¿Esto genera algún tipo De presión Con relación A la posición De Argentina Hacia el banco Hacia Para que le pague A los bonistas Que todavía no les pagó? Mira Digamos Desconozco Las cuestiones técnicas Vinculadas con esto Pero Yo lo que te podría decir Es que En realidad Lo que es La nueva ley De pago soberano Justamente Me parece Que va Va a apuntar A Al 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 cumplimiento De todos los contratos ¿No? Es decir El tema es que Digamos Lo que se está viendo Hoy por hoy Creo que Es notable Digamos Y que es digno de destacar Es que Los bancos Tienen que cumplir Sus obligaciones Y Y Hoy por hoy Los bancos No están cumpliendo Con sus obligaciones Entonces Me parece que En ese sentido Cambiar El lugar de pago Asegurar el pago De los próximos Vencimientos Permite respetar La voluntad Justamente De los bonistas Y además Puede Instrumenta Digamos Una alternativa Para Otros casos De reestructuración Que se puedan dar Hacia el futuro ¿No? ¿Cómo anticipas El debate Gonzalo Que se está dando En el Congreso Hay posiciones Ya muy conocidas Obviamente La dijo El propio Macri La postura del PRO Que no va a acompañar Pero cuando rechazan Obviamente Tampoco se conocen Alternativas ¿No? No Efectivamente Es decir La 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 posición Soberana Que es la posición Que hoy por hoy Entiendo que está llevando adelante El Estado Nacional Y el Gobierno Puntualmente Me parece que Es la posición Es la La única posición Digamos Lo que plantea La discusión Que plantea Por algún lado Digamos El cierto sector De la oposición Es una no oposición Es decir Es una Digamos Es un dejar Las cosas como están En el sentido De permitir De alguna manera Que las cosas Se diriman En un ámbito Que excede La capacidad decisoria De nuestro país Nosotros estamos planteando Que también En toda esta discusión Que Tenemos que Justamente Si Si la pelota Está en un lugar Donde La no decisión Está beneficiando A los peces gordos Y eso Perjudicando a la Argentina En primer lugar Pero también Perjudicando a un montón De De Agentes Y de Digamos Sujetos Económicos Que Confiaran en la Argentina La Argentina Que tiene que agarrar la pelota Y llevarla a un campo De Sujetos Económicos Que Confiaran en la Argentina La Argentina Que tiene que agarrar la pelota Y llevarla a un campo De Donde se permita Esa decisión Donde se permita Esa soberanía Digamos Que es la base De Cualquier Contrato ¿No? Entonces Me parece que Lo que hace la oposición Es simplemente Digamos Estar A favor De 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 Los grandes grupos financieros ¿No? Uno podría decir Bueno Es una oposición simplificada El problema es que Cuando analizan En detalles Lo que dicen Los Algunos Opositores ¿No? Por otro directamente No dicen nada Justamente Encontramos esto Es decir Una postura Que Lís y llanamente Es Perjudicada para el país Y beneficiosa Para El grupo dominante Este que está logrando Influir en la justicia Que son los fondos WIP Gonzalo Quemec Sociólogo Parte del grupo De estudios De economía nacional Y popular La verdad que también Enriquecedor Todo lo que dijo Fue un programa Intenso Interesante También para analizar Para desmenuzar Para repensar Hoy con Mario Sosa Y Gonzalo Quemec Nos tenemos que ir Te agradecemos Gonzalo La amabilidad De atendernos Un abrazo Ahí pasaba Gonzalo Quemec Entonces Bueno Para repensar Todo lo que hoy Escuchamos Debate Absolutamente Contemporáneo Y que como bien Planteaba Compañero Mario Sosa Seguramente También sea material Para analizar Hacia futuro Exactamente Y como planteas vos Al inicio del programa Es un tema Que toca Hoy Un poco La coyuntura Pero bueno Hoy es un tema Más que importante Para tocar Nico Sí La verdad Un tema Que es coyuntural Como vos decías Pero que me parece Que es trascendental En el sentido Que plantea Un nuevo escenario En donde Un país Que es solvente Para pagar Que tiene un PBI Suficiente Para hacer cargo De su deuda pública Por un fallo Justamente Se pretende Impedir esto Para volver A generar Un circuito De endeudamiento Al país Y también De esta manera Cortarle la vía A los países De poder reestructurar Su deuda Y salir Con una propuesta Con crecimiento Y con trabajo Hacia su gente Me parece que Se está planteando Una discusión De modelos De los sectores Económicos Y hacia los países Que quieren tener Una política Soberana Económica Bueno Pablo Esmoldaca Nicolás Parra Antes Natalia Mutuberría Detrás de cámara Juan Pablo Merico Elena Vázquez El Chelo Ayala Rubén Linares Todos estos Forman parte Del colectivo Además Obviamente De todos los Compañeros Que están en el CEPES Y Radio Nacional Nos vemos El próximo viernes Aquí en la Apuesta Nacional En la página web Y en todas las redes Sociales que tienen Apuesta Nacional Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!